La policía científica salía a última hora de la tarde del domicilio de las víctimas, dando así por finalizado el registro. Es la última imagen de un día trágico y largo. A las 8 de la mañana los bomberos recibían el aviso. Se había declarado un incendio en la carpintería Zuaiz de Achondo y uno de los dueños, Benito, estaba herido. Maniatado, parecía haber sido víctima de una paliza. Estaba golpeado, estaba atado de pies y manos, estaba colgado en una cuerda boca abajo. Estaba atado en un montacargas, no montacargas que tiene nadie. Me he quedado relacionado. Enseguida ha sido trasladado al hospital de Galdacao. El doble crimen se ha descubierto poco después, cuando han ido a informar a su familia de lo ocurrido. En el domicilio han hallado muertas y consignos de violencia a la mujer y a la suegra de Benito. Con todas las precauciones, pero desde el primer momento ha predominado la teoría de que ambos sucesos, incendio y homicidios, estaban relacionados. Sin embargo, no se ha descartado ninguna hipótesis hasta esta tarde. Cuando recién dado de alta, la herzainza ha tomado declaración a Benito. El hombre ha sido detenido y acusado de homicidio. Y a falta de más detalles, la hipótesis de que se trata de un caso de violencia machista ha ganado peso.